La palabra asambleísta César Carrión. ¿Sí me escucha, señor presidente? Le escuchamos, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, buenas tardes. Un cordial saludo también a quienes nos escuchan a través de los medios de comunicación digital. Sin duda, el domingo 11 de abril, los ecuatorianos dimos el ejemplo de seleccionar un país democrático y de libertades con Guillermo Lazo como presidente de la República. Un ejemplo para América Latina y el mundo entero. Si no les gusta a los revolucionarios que vayan a Venezuela, allá les acogen muy bien. Permanezcan allá. En la década farreada fomentaron desde las sabatinas del odio y ahora con el cinismo característico dicen que no expresemos odio. No confundan. No puede haber impunidad sobre muchos casos que sucedieron en la década pasada. Voy a referirme al primer debate que estamos en este momento sobre el proyecto de la ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización. Como se ha planteado, estaremos dando todo el apoyo que corresponde para blindar la dolarización, para blindar el Banco Central, sus reservas, con una política monetaria estable, segura, fortalecida y todas las acciones necesarias para cumplir con esos objetivos. Con ajustes necesarios que se han planteado en estos debates, entre uno de esos objetivos que se está tratando en este proyecto me hace recordar en el mes de enero del 2018, yo presenté en la Asamblea Nacional un proyecto que devuelve a la Superintendencia de Bancos la potestad de sancionar a las entidades del sistema de seguridad social. La Comisión de Derecho de Desarrollo Económico, recuerdo, no dio el trámite que yo solicité a este proyecto. Ahora me complace constatar que la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Bancos ha sido incorporada en este cuerpo legal que hoy discutimos. En tal virtud, quiero a continuación, previo a mis observaciones, expresar el contexto del marco legal referente a este debate. En la aplicación al dispuesto en el artículo 213 de la Constitución de la República, la Superintendencia de Bancos es el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas del sistema financiero. Tanto privado, como del sistema del seguro privado y del Sistema Nacional de Seguridad Social, con el propósito de que esas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan el interés general. Y en aplicación de lo previsto en la Ley de Seguridad Social del 2001, la Superintendencia de Bancos pasó a ejercer el control sobre las entidades del Sistema Nacional de Seguridad Social, para lo cual debía sujetarse, obviamente, a dicha ley y a las leyes que rigen a las distintas entidades del sistema y a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que se constituyó una ley, recuerdo, supletoria de la Ley de Seguridad Social. Adicionalmente, el artículo 308 de la Ley de Seguridad Social reconoció a la Superintendente de Bancos y Seguros, a la Superintendencia, atribución exclusiva para expedir mediante resoluciones las normas necesarias para la aplicación de la ley. A la fecha en la que la Ley de Seguridad Social fue expedida, esto más o menos a noviembre del 2001, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero atribuía a la Superintendencia de Bancos competencias generales de sanción. De ahí que, con referencia a los artículos 305, 306 y 308 de la Ley de Seguridad Social y el artículo 134 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la Superintendencia de Bancos emitió la normativa respectiva y ejerció su facultad de sanción a los casos de infracción de normativa aplicable al régimen de seguridad social y también cuando se inobservaban las instrucciones impartidas. Hay que aclarar que para ciertos incumplimientos comunes, como en el caso del envío de información, se aplicaban las mismas sanciones que las entidades del sistema financiero controlado. Sin embargo, el 12 de septiembre del 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Monetario y Financiero y, en consecuencia, se derogó la Ley General de Instituciones del Servicio del Sistema Financiero. Este flamante Código Orgánico Monetario y Financiero cambió radicalmente la facultad de la Superintendencia de Bancos para aplicar sanciones, restringiendo dicha atribución a los incumplimientos de sujetos controlados y de terceros, pero únicamente en el caso que hubieran infracciones al Código. En todo caso, vale precisar que la disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero dejó vigentes hasta que se expida la nueva normativa secundaria de aplicación al Código por parte de la Junta Monetaria, Junta de Política y de Regulación Monetaria y Financiera, así como por las superintendencias. Pero, sin embargo, en diciembre del 2018, el Procurador determinó que la normativa de sanción que consta en el título quinto, libro dos, de la codificación de las normas de la Superintendencia de Bancos no es aplicable. Luego de detallar el contexto legal, la normativa que nos presenta este proyecto de ley de apoyo a la dolarización, aunque busca ser beneficiosa, es necesario hacer estas precisiones porque utiliza los mismos parámetros de aplicación de las multas destinadas a los bancos. Y las multas se fijan en función de los activos de las entidades de seguridad social y no en base a la gravedad de las infracciones. Esto implica que cada sanción es impuesta con multas elevadas en desmedro del patrimonio de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Social. Es decir, en la reforma de este proyecto que estamos debatiendo, su artículo 97, que sustituye al artículo 264 del Código Orgánico Monetario y Financiero, mantiene las mismas debilidades de la norma vigente, debido a que dicho artículo actualmente solo considera sanciones pecuniarias para las personas jurídicas y omite considerar otra base de cálculo para personas naturales o para personas jurídicas que sin ser entidades financieras bajo control de las superintendencias cometen infracciones al código o su normativa de aplicación. A esto se suma el hecho de que la dificultad que representa para cobrar las sanciones pecuniarias a los controlados a través de la acción coactiva, como en los casos de las firmas auditoras, las firmas calificadoras, otros auxiliares de control y de servicios. Tampoco se consideran multas para otros sujetos que sin tener tales calidades cometen infracciones al código. Por lo tanto, sugiero revisar el artículo 97 del proyecto para especificar las sanciones diferenciadas. O en su defecto, recomiendo incluir una disposición transitoria para que en el plazo de 90 días la superintendencia de bancos haga una resolución en la que determine las infracciones aplicables a las entidades del sistema de seguridad social. Agradeceré a los señores asambleístas de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y Regulación y Control. Tomen nota de esta propuesta, ya que luego de constatar el esquema de delincuencia organizada que operó durante más de una década en el ISPOL, se torna indispensable y urgente sancionar a las entidades del sistema de seguridad social, que permita calibrar las particularidades de un sistema que maneja activos que representan casi el 25% del producto interno bruto del Estado. Apoyaré a este proyecto de fortalecimiento de la dolarización, porque sí es constitucional, son recursos, no solamente de los aportantes, y que mantiene el nivel de reservas, porque mientras más se incrementen las reservas del Banco Central, habrá la facilidad de disminuir los impuestos o las tasas de interés que rigen el sistema financiero nacional. Hay que blindar, porque no puede ser una caja chica, como se lo hizo durante la década farriada. Utilizar más de 7 mil millones de dólares para otros menesteres, cuando eso es justamente una entidad que mantiene las reservas y con eso se puede obtener también los préstamos con facilidad y el ingreso, pues obviamente, de la libre empresa. Libertad, no socialismo. El socialismo solo funciona en América Latina, en Venezuela, especialmente, en Cuba, en Nicaragua, un poco en Bolivia también, pero solo reproduce pobreza. No vamos por esa línea. Ha ganado la democracia y la democracia está con un gran presidente, Guillermo Lazo Mendoza. Muchas gracias, señor presidente.